Mi consejo va para los adultos. Pasamos el primer año de la vida de un niño enseñándole a andar y a hablar. Y el resto de su vida diciéndole que se calle y se siente. Lo que se consigue con esto es ahogar la creatividad, ahogar la curiosidad. De forma que cuando llegamos a adolescentes, ya nos da igual lo que no conocemos en el mundo. Tenemos tanta curiosidad que puede matarnos. Así de curiosos somos. Nos cuesta inculcarles a los niños la pasión por la ciencia. Y esto se debe a que las personas que mandan no tienen ni idea de qué es la ciencia. Una de las ventajas, en mi opinión, de estar todos conectados a través de Internet es que podemos formar comunidades que existan en espacios virtuales. Lo que está creciendo entre el público general en la era de Internet, de las redes sociales, es un universo que antes estaba oculto, el de los geeks. Ellos conocen y valoran el papel de la ciencia y la tecnología en el progreso de la civilización. Las personas más ricas del mundo provienen de esta comunidad. Bill Gates es el máximo exponente de los geeks. Veo el mundo a través de la perspectiva que tengo como astrofísico y como educador. Y me doy cuenta de que si la comparto con los demás por Twitter, la gente acabará viendo el mundo como lo veo yo. Todos los fallos de Gravity con el narrador especial Dr. Neil deGrasse Tyson. Misterios de Gravity, ¿por qué Bullock, una doctora en medicina, lleva el mantenimiento del telescopio espacial Hubble? ¿Por qué el pelo de Bullock en escenas de Gravedad Cero, que por lo demás son convincentes, no flota libremente por su cabeza? La película Gravity debería retitularse Gravedad Cero. Cuando escribo algún tuit que ni siquiera es polémico, en ningún aspecto, la gente solo busca discutir, no se me ha comprendido bien cuando tuiteo sobre cine. Podéis respetar a Neil deGrasse Tyson todo lo que queráis, pero eso no cambia que tenga pinta de ser la peor persona con la que ver una película. Primero, déjame decirte algo bien clarito. Durante la peli no digo nada. Es después cuando hablo. Mi finalidad cuando tuiteo sobre una peli que acabo de ver es hacer que la gente se dé cuenta de algo que quizás haya pasado por alto. Tú has elegido seguirme. No voy a retorcerte el brazo y decirte, sígueme. No, es una elección. Me ilusionan las preguntas más profundas y misteriosas que aún no tienen respuesta. ¿Cuál es la naturaleza de la energía oscura, de la materia oscura? ¿Cómo surgió vida de las moléculas orgánicas? Quiero saber si hay vida, sobre todo si hay vida inteligente en otros lugares. Me intriga cómo procesa la gente la información y cómo toma decisiones. A menudo, si no estamos entrenados para pensar la información, terminamos tomando decisiones que no son lo mejor para nosotros. La educación no debería basarse en volcar información en el cerebro de las personas, sino en entrenar a la gente para que piense. ¿Cuándo se convierte la información en conocimiento? ¿Y cuándo se convierte el conocimiento en sabiduría? No sé si esto se enseña en los colegios, pero debería, porque pueden ponderar enormemente a la gente y a las civilizaciones.